Propuesta empresarial, Cámara de Alimentos sugiere alianza con el gobierno para impulso a la producción. Por siete años, mayoría chavista en el Parlamento designó a Susana Barreiros como nueva defensora pública. Desde enero, Julio Borges afirma que la crisis alimentaria es lo primero que debe abordar la Asamblea Nacional. Nuevo Precio, transportistas ajustan pasajes en Caracas. La Alcaldía afirma que medida es ilegal. Nueva Era, en Argentina, Mauricio Macri asumió la presidencia. Los más destacados, Miguel Cabrera y Estefany Hernández, reconocidos. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, muy buenos días. Seis de la mañana, 53 minutos. Sean todos bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Benevisión. Amigos, muy buenos días para todos. Buenos días, señora bonita, ¿cómo amaneció? Gracias, feliz, feliz. Hoy es viernes. Eso es. Además, cada vez más cerca de la Navidad. Bueno, 11 de diciembre. Así es. Vamos a iniciar rápidamente con nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela. Y vamos a hacerlo en el Distrito Capital, también en los estados Mérida, Zulia y Monagas. Con información del sector salud. Nuestra compañera Lirio Pérez se tiene información en materia sanitaria. Adelante, Lirio. Buenos días. Buenos días. El ministro de Salud, Henry Ventura, confirmó cuatro casos de pacientes con el virus Zika en Venezuela. En Venezuela, concretamente en el estado Bolívar, recordó que la enfermedad es transmitida por el zancudo aedes aegypti, el mismo vector del dengue y chikungunya. Por eso pidió a la población en general evitar los criaderos tapando los depósitos de agua y también acudir inmediatamente a un centro de salud ante síntomas como fiebre y malestar. Muy buenos días. Amanecemos informando que en Mérida, el director de Camiula, el principal centro asistencial de la Universidad de los Andes, Robert Lobatón, manifestó que para la temporada de decembrina pudiera cerrarse la atención incluso de la emergencia de este centro de salud por falta de insumos necesarios para los pacientes y también por falta de personal que pueda tomar los puestos de quienes pertenecen a la nómina de esta institución y deben asumir el asueto vacacional. Desde el estado Mérida, en la Cámara de Román Trujillo, Raquel Alarcón, Noticiero, Benevisión. Sí, gracias. Buenos días. En el estado Zulia, el Gremio de Profesionales de la Salud lleva a cabo una serie de acciones de calle debido al incumplimiento que mantiene el Ejecutivo Regional en el pago de sus beneficios laborales. Aseguran que desde hace tres años se les adeudan más de 137 millones de bolívares a unos 3.000 profesionales de la salud. Ellos amenazan con iniciar una hora cero si no son escuchadas sus peticiones. José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Hola, buenos días. En el estado Monaga se dio inicio al plan Hipócrata en el hospital Manuel Núñez Tobar de la ciudad de Maturín con el objetivo de realizar mejoras en el área de emergencia de este centro asistencial. El director de este centro de salud, doctor Simón Turmero, indicó que la intención es ofrecer mejores condiciones de vida a los pacientes que acuden a diario a este principal centro de salud de la entidad. Destacó que entre los trabajos que se realizarán está impermealización, pintura, techos, iluminación y mejoras en las tomas de corriente. En el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Betsy Betancur, Noticiero, Benevisión. Muchísimas gracias, Betsy. Nos vamos a los estados Táchira, Guarico, Cogedes, Delta, Macuro y Querabobo. Con información en materia de seguridad. Nuestro contacto a esta hora es para Marinette Glot. Adelante, Marinette, buenos días. Hola, buenos días. Según cifras de la dirección de seguridad en Táchira, han sido recuperados en lo que va de año más de 3.400 vehículos, de los cuales 85 fueron localizados en lo que va de mes de diciembre, con un total de 84 personas y tres bandas delictivas dedicadas al robo de autopartes han sido desarticuladas. Según la dirección de seguridad, en 90% se ha disminuido el índice delictivo en la entidad andina gracias a las acciones de resguardo. En Táchira, Marinette Glot, Noticiero, Benevisión. Hola, buenos días. En estado, Guarico, el gobernador de esta entidad, Ramón Emilio Rodríguez Chacín, ofreció el balance oficial de un enfrentamiento registrado en la población del sombrero. Aseguró que hasta ahora existen cinco personas fallecidas vinculadas a una peligrosa organización delictiva que opera en la entidad. Además, durante este enfrentamiento también perdió la vida un funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar. El gobernador aseguró que esta banda se encuentra prácticamente desarticulada. Recordó que solo durante el primer año de su gestión, 100 personas vinculadas a esta organización delictiva perdieron la vida. Indicó finalmente que se encuentran adelantando las investigaciones para determinar quiénes serían los responsables de este hecho. Desde el estado, Guarico, Elisa Hernández. Noticiero, Benevisión. Buenos días, Encogedes. El jefe de la zona operativa de defensa integral número 34 contra almirante Viverto Quinteiro anunció el reimpulso del dispositivo Navidad de Seguras 2015 en esta entidad. Quinteiro afirmó que a través de los cuadrantes de seguridad y mecanismos de inteligencia social y corredores seguros se han reducido los índices delictivos en comparación a años anteriores. El jefe de la SODI 34 señaló que en este dispositivo participan más de 2.800 funcionarios y han sido instalados 28 puntos de control para la supervisión y vigilancia de las troncales y autopistas de la región. Desde el estado, Cogedes. Gregory Brusual, Noticiero, Benevisión. Buenos días, amanecemos en la Escuela Técnica Robinsoniana Las Manacas, en el municipio de Tucupita, donde directivos, docentes, empleados, obreros y consejo comunal denuncian que no cuentan con seguridad en las instalaciones educativas y los delincuentes se han robado aires acondicionados y otros equipos. Se roban y sacrifican animales que alumno con mucho esfuerzo producen. Les hacen un llamado al gobierno nacional y regional para que les envíen mayor seguridad a este centro de formación. Desde Tucupita TV, en la cámara de Brian Martínez, reportó Ángel Marcano, para el Noticiero Benevisión. Buenos días, acá en el estado Carabobo, compañeros y familiares exigen la libertad inmediata de dos trabajadores de Corpoel que fueron detenidos hace 15 días por presunto sabotaje eléctrico. El hecho ocurrió el 27 de noviembre, después que se registró una falla eléctrica en la subestación Santa Clara. Los dos trabajadores fueron detenidos por funcionarios del SEBIN. El sindicato asegura que el sistema eléctrico nacional está en avanzado deterioro y las fallas se pueden originar en cualquier momento y el gobierno insiste en culpar y detener a los trabajadores. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Randolfo. Nos vamos al estado Trujillo. Allí tenemos información educativa porque estudiantes de la entidad piden dotación de tabletas al gobierno regional para facilitar proceso educativo. Randolfo Blanco, con más información adelante. Randolfo Blanco, buenos días. Buenos días, amanecemos desde el estado Trujillo donde estudiantes de la Universidad Rafael María Varal se apostaron a las afueras de la gobernación del estado, esto para exigir la entrega de las tablets prometidas para los universitarios, un total de 1.320 egresados. Ellos afirmaron que esta promesa no ha tenido respuestas en las autoridades competentes. De TV Trujillo, Randira Briceño, para Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Randira Briceño. Y finalizamos nuestro recorrido en los estados Anzuategui, Apure y Yaracuy. Con información en materia comunitaria. Primer contacto ahora es con Nina Martínez. Adelante, Nina. Muy buenos días. Buen día, en el estado Anzuate informamos que transeúntes denuncian el mal estado de la vialidad en el sector Venecia de Lechería, así como el colapso de las alcantarillas de aguas hervidas. Ellos manifiestan que esto genera un fuerte colapso vehicular, así como malos olores, por lo que le hacen un llamado a la hidrológica del Caribe para que se aboque a esta problemática de salubridad y a las autoridades competentes. Desde el estado Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero Benevisión. Hola, buenos días. Desde San Fernando de Apure, el gobierno bolivariano realizó en las instalaciones del gimnasio de la parroquia El Recreo la feria de más de 3.000 juguetes a precio justo en el marco del plan Navidades Felices y en la lucha contra la especulación. La alcaldesa del municipio capital, Ofelia Padrón, informó que más de 20.000 juguetes están distribuidos en las diferentes ferias ubicadas en los siete municipios de la entidad apureña. Mientras que Raúl Duarte, vocero de la juventud de esta parroquia, hizo un llamado a disfrutar y defender este tipo de logros de la revolución al tiempo que rechazó las intenciones de derrogar leyes que protegen al pueblo. En alianza con Apure Televisión, Vanessa Monsalve, Noticiero Benevisión. Hola, buenos días. La alcaldía del municipio de Independencia, junto a la Dirección de Cultura y Turismo, realizan el primer concurso de pesebre, que estará previsto desde el 17 al 21 de diciembre, donde participan 17 comunidades que conforman parte de este municipio. Este concurso tiene la finalidad de rescatar lo que es el ambiente en familia, la Navidad, y por supuesto, llevar ese sentido cultural turístico a todo lo que es el municipio de Independencia. Reportó Joel Vargas desde Yaravisión para Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Joel. Cambiamos de tema. Manuel Felipe Larrazaba, el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, propone al Gobierno Nacional una alianza para el reimpulso de la producción en el país. Liz Flores nos informa. A través de esta alianza podría reactivarse la producción de alimentos en 25% en un laxo de 120 días, según las estimaciones del presidente de Cavidea. La propuesta incluye facilitar la entrega de dólares para las importaciones. Segunda propuesta, incentivar la producción nacional. Creemos en lo hecho en Venezuela, por venezolanos, para venezolanos. Por lo tanto, nuestra propuesta es asignar divisas a la industria de alimentos, que es 500% más eficiente, en vez de que esas divisas sean asignadas a la importación de productos terminados a través del Estado. Nuestra tercera propuesta es revisar oportunamente los precios de los productos regulados. En específico, estamos solicitando aplicar la ley orgánica de precios justos para los productos regulados. Explica que los productos regulados tienen precios congelados desde hace año y medio. Proponemos producir más productos a precios más accesibles para todos y eliminar la distorsión cambiaria y su efecto pernicioso en los costos de producción de la industria de alimentos. Más del 60% de las industrias de alimentos reportan una disminución en sus ventas, en volumen. Desde el punto de vista de la producción de harinas precocidas, debo decir que las industrias están operando al máximo de la capacidad que les permite el consumo y la disponibilidad de su materia prima. Y tenemos inventario de maíz para diciembre y para los meses venideros. De tal manera, ahora, lo que sí nos estamos pudiendo es satisfacer la totalidad de la demanda. Nosotros estamos produciendo a máxima capacidad, pero la industria privada representa el 50%, 49% de la capacidad instalada. El otro 51% de la capacidad instalada está en manos del Estado. Plantean incentivar el trabajo productivo a través de la ley orgánica del trabajo. Hoy explican que el ausentismo laboral llega a 30% y esto afecta la producción de alimentos. Los representantes de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos dicen que, al igual que lo han hecho en los últimos 10 años, están dispuestos a establecer un diálogo directo con los voceros del Ejecutivo Nacional para superar los problemas de abastecimiento e incrementar la producción de alimentos en el país. Desde la sede de Cavidea, Liz Flores, Noticiero, Benevisión. Con la mayoría del PSV en la Asamblea Nacional, se aprobó la designación de Susana Barreiros, la juez que condenó a Leopoldo López como nueva defensora pública general, quien tendrá la tarea de garantizar la defensa gratuita a los ciudadanos sin recursos. Diana Vázquez con los detalles. Diosdado Cabello, presidente del Poder Legislativo, aseguró que el gobierno no accederá a chantajes ni pactos con la oposición a propósito de las críticas que desacreditan a la nueva titular de la Defensoría Pública. Que la valentía sea criticada, María, en una mujer por la burguesía, nos llena de satisfacción. Vamos por el camino correcto. Vamos por el camino correcto. Si esta señora, cuando en su ejercicio como juez, hubiese puesto en libertad a quien mandó a asesinar a 43 personas en Venezuela, a lo mejor le tuvieran hasta un santuario. En nombre de la fracción de la Mesa de la Unidad, Hermes García, vicepresidente del Comité de Postulaciones para la Elección del Defensor Público, aseguró que la designación está de espaldas a la decisión de cambio del pueblo. El fiscal Nieves, que hizo severas denuncias sobre el trabajo que esta doctora hizo con Leopoldo López, adulteró documentos, engavetó el expediente, ha hecho de todo lo antiético y lo antivoral que caracteriza este cargo. La Asamblea Nacional juramentará el próximo martes en su plenaria a la juez Susana Barreiros como nueva titular de la Defensoría Pública y a sus dos suplentes, quienes ocuparán el cargo por los próximos siete años. Desde el Parlamento, Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. Julio Borges, diputado reelecto a la Asamblea Nacional por la Unidad, considera que el primer tema que debe abordar el nuevo Parlamento es la crisis alimentaria que afecta a todos los venezolanos, por lo que indicó que la agenda legislativa incentivará al sector productivo en el país. Nosotros de la Asamblea, ¿qué vamos a hacer? Estimular reglas de juego para la producción nacional. Nosotros estamos promoviendo una ley que se llama la Ley de Producción Nacional, que consiste en cosas muy simples, darle premios a quienes creen empleo y creen empresas. Las tierras, segundo lugar, las tierras que hoy están expropiadas, que no están produciendo, ponerlas a producir con pequeños y medianos productores. El gobierno tiene cerca de 300 empresas de alimentos, en tercer lugar, que no producen. Esas fábricas hay que ponerlas a producir junto con el sector privado. ¿Considera que una solución es entregar las divisas al sector productivo? Lamentablemente el gobierno venezolano es el dueño de todos los dólares. Es decir, él es el dueño de todo dólar que se maneja en Venezuela. Entonces, él tiene que darle los dólares a las empresas que producen alimento y a las empresas que producen medicina para lograr tener en las próximas semanas tanto alimentos como medicina. Insistió en que la nueva Asamblea no quitará los beneficios sociales, ya que su único objetivo es mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Y la fracción del PSV en la Asamblea Nacional aprobó entregarle a los trabajadores a la administración de ANTV y AN Radio para que sean más revolucionarios. Mediante una moción de información, Diosdado Cabello, presidente del Parlamento ratificó su petición a Conatel para que transfiera a los empleados la concesión de las señales en rechazo a las amenazas por parte de la oposición. Aquí, hasta el 4 de enero, a las 12 de la noche, este Parlamento los va a defender. Y a partir de ahí, tengan la seguridad que los 55 hombres y mujeres que vamos a estar aquí, estaremos trabajando para defender el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la patria. Cabello calificó de cacería de brujas las declaraciones del dirigente de Acción Democrática, Henry Ramos Salup, a quien a su juicio desprestigió a ANTV y AN Radio. El presidente de Fede Cámaras en el Estado de Monagas, José Roberto Serpa, insiste en que es necesario que los nuevos diputados de la Asamblea Nacional trabajen en la revisión de las leyes económicas para reimpulsar la inversión en el país. Betsy Betancur con los detalles. Serpa sostiene que no es momento para retaliaciones políticas, sino de verdadera unión para recuperar la economía venezolana, ya que a su juicio esto fue lo que expresaron los venezolanos con el voto. No estamos para hacer retaliaciones, necesitamos que en este país empiece a funcionar el aparato productivo. Eso es lo que necesitamos, no confrontar con ninguno, sino que revisen las leyes, que se revise todo. A su juicio la llamada guerra económica nunca existió. Cree que lo que verdaderamente estuvo presente fue una guerra psicológica que cansó al ciudadano común. El pueblo se cansó ya de tanta guerra psicológica que si la parte empresarial, que si la parte empresarial, que si Fede Cámara va a llevar el proyecto a la Asamblea Nacional. Es que en la Asamblea Nacional cualquier institución, cualquiera persona puede llevar un proyecto. Ah, pero para poderse poner en ejecústice tienen que los diputados revisarlo una y otra vez más y si está en la facultad de que se pueda dar un ejecústice, ellos lo sancionarán. Finalmente, el economista llamó al presidente de la República, Nicolás Maduro, a reunirse con los nuevos parlamentarios para lograr mejoras en Venezuela. En el estado Monagas, Bexy Betancourt, Noticiero, Benevisión. El ministro de Salud, Henry Ventura, anunció que llegaron al país 364 mil dosis para completar el esquema de vacunación a niños. Además, el ministro confirmó cuatro casos del virus Zika en Venezuela. Lirio Pérez nos cuenta más. Ventura aclaró que no se ha dejado de vacunar niños por escasez, pues para los 600 mil que nacen anualmente en el país, hay reserva. La semana pasada llegaron vía Organización Panamericana de la Salud 364 mil ampollas de 20 dosis cada una para toda enfermedad prevenible por vacuna. Nosotros hacemos un llamado entonces a los equipos de inmunización, al portero, que ya no tiene que estarle diciendo a la señora, porque hemos visto en hospitales que le dicen a la señora, no hay BCG, pero tenemos patria. Por favor, ya pasaron las elecciones. El titular de salud informó que las muestras de cuatro pacientes en el estado Bolívar arrojaron positivo al virus Zika. Tenemos que anunciar que en Venezuela, como en toda América Latina, ha llegado el Zika. Ahora el zancudo transmite el Zika, el chikungunya y el dengue. Y entonces llegó el virus Zika, sí llegó. ¿Y qué va a pasar? Bueno, es la misma sintomatología, menos grave. El ministro insistió en no automedicarse. Las medidas preventivas son las mismas que para dengue y chikungunya, evitar la proliferación de zancudos, eliminando agua limpia estancada y si es necesario tenerla almacenada, tapar los depósitos. En la maternidad, Concepción Palacios, Lirio Pérez, Noticiero Benevisión. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Son las 7 de la mañana, 11 minutos. Recuerden que venimos con más información. Amigos, son las 7 de la mañana, 16 minutos. Continuamos con las informaciones. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, advirtió que el tren ejecutivo deberá rendir cuentas de sus acciones al nuevo parlamento, ya que a su juicio, los nuevos diputados sí cumplirán su función de contralores. Señaló que los nuevos diputados llamarán a capítulo a todo el gabinete ejerciendo las funciones de control que considera no fueron aplicadas por la saliente Asamblea Nacional. Capriles sostuvo que el gobierno insiste en utilizar una campaña que busca distraer la atención de la crisis que vive el país, por lo que llamó a no dejarse confundir. Advirtió que el 2016 será un año de contracción económica debido a los altos niveles de inflación que hay en Venezuela. La fracción del PSUF en la Asamblea Nacional aprobó el presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela para el ejercicio económico financiero 2016, que asciende a 94.648 millones. Los recursos se centrarán en proyectos de actualización tecnológica, políticas públicas y construcción de la subsede en Guayana. Jesús Farías, diputado del PSUF en la Comisión de Finanzas del Parlamento, destacó que el Banco Central de Venezuela debe seguir trabajando con las instituciones del Estado para recuperar la estabilidad económica. La diferencia que existe entre nuestra visión de la economía, desde el espectro de izquierda, de la política venezolana y en general de las doctrinas económicas, y la derecha, que siempre se fundamente en una visión monetarista, Veste Ayla San Pedro, diputada de la MUD en la Comisión de Finanzas del Parlamento, aseguró que los recursos del Banco Central de Venezuela se destinaran en gastos sin importancia. Y lo más grave aún, durante más de ocho meses se negó a darle a todos los venezolanos el conocimiento de la variable de inflación porque era insostenible y en ese estar subordinado al Ejecutivo Nacional dio al traste con lo que pudieran ser los cálculos macroeconómicos. El presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela para el ejercicio económico financiero destinará 2% para rectificaciones en la cobertura de déficit de los ingresos operativos provenientes de las operaciones de la Casa de la Moneda. El gobernador del Estado, Lara Henry Falcón, manifestó que la voluntad de los venezolanos es que los diputados electos se den solución a sus problemas y no generen un ambiente de confrontación en el hemiciclo nacional. Laura Suárez nos amplía. No voy a caer en provocaciones, en la diatriba, en la pelea, en la confrontación porque eso no es la aspiración de la gente. La gente lo que quiere es una asamblea nacional que les resuelva sus problemas, una asamblea que vayan a caerse a golpes o aquí no está previsto nada de eso. En materia de gestión inauguró la ampliación de un tramo de la intercomunal Cujita Maca e informó que para el 14 de septiembre estará lista toda la obra. La idea es que eliminemos todos los semáforos y este puede ser un paso rápido, seguro y además expreso. El gobernador Henry Falcón durante su visita al norte de Barquisimeto aprobó 50 millones para el laboratorio de la zona, esto en respuesta a los requerimientos de las comunidades. Desde el Estado Lara en alianza con Promar Televisión, Laura Suárez, Noticiero, Benevisión. En Lara, más de 6.800 trabajadores de Lácteos o los Andes acusan a los diputados electos desde la Mesa de la Unidad Democrática de proponer modificaciones en la Ley del Trabajo en detrimento de la clase obrera. Un grupo de empleados de la empresa instó a los trabajadores a defender la normativa y agradeció al presidente Nicolás Maduro por decretar tres años más de inamovilidad laboral. Nos solidarizamos con todos los trabajadores a nivel nacional al que repudiemos y defendamos nuestra Ley del Trabajo, ya que esta Ley del Trabajo fue lograda gracias a la revolución. Amenazan con ejercer acciones de calle para defender un argumento legal que aseguran protege sus derechos. En el Estado Zulia, trabajadores del sector salud protestaron frente a la gobernación para exigir la cancelación de compromisos contractuales. José Leonardo Nava nos trae la información. El gremio de enfermeros, acompañado de trabajadores de hospitales, ambulatorios y sindicatos del sector salud, tomaron las calles del casco central de Maracaibo, esto para solicitar a las autoridades regionales honren los compromisos adquiridos. El sistema regional de salud le debe a más de 3.000 profesionales de enfermería aquí en el Zulia 137 millones de bolívares, una deuda que se dejó acumular de tres años. 1.652 trabajadores, agrupados en 67 cooperativas, que prestan sus servicios de mantenimiento, saneamiento de hospitales y ambulatorios, aseguran que se les deben tres meses de aguinaldo, además del bono de fin de año, y tampoco han recibido sus cargos fijos. Nosotros estamos pidiéndole, señor gobernador, una justicia laboral. Nosotros somos los tercerizados que dicen que no somos tercerizados, inclusión en nómina. Estamos claros que los contratos directos no van. Estamos claros todos los lineamientos que nosotros debemos pasar. Pero estamos claros que por derecho nos corresponde inclusión en nómina y que nos den el pago. Los trabajadores del sector salud aseguran que hasta tanto no reciben el pago correspondiente a sus beneficios contractuales. Se mantendrán en las calles. Los trabajadores amenazan con realizar próximamente una vigilia frente al Palacio de Gobierno e iniciar una huelga de brazos caídos. En el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. En el estado portugués, el gobierno nacional entregó más de 70 casas en el municipio Paes. Jarlis González con los detalles. El ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, resaltó que con esta entrega se suman más de 38.000 casas construidas en la entidad. La gran misión Vivienda Venezuela ha culminado 923.184 viviendas. Y nos sentimos complacidos porque acá en portugués, bueno, la meta que llevan hasta la presente son 38.206. Seguramente estaremos alcanzando dentro de poco el hito de las 40.000 viviendas. Asimismo mencionó que ya fue aprobado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, la ejecución de diferentes proyectos habitacionales en la región para el año 2016. 18.000 viviendas por parte de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y en la gran misión Vivienda Venezuela 17.904 viviendas. Esto totaliza 35.904 nuevas viviendas e intervenciones que se van a hacer en las dos grandes misiones. Por último, aseguró que garantizarán la construcción y rehabilitación de viviendas a pesar del triunfo de la oposición en los comicios del 6 de diciembre. Desde el estado portuguesa, Harlis González, para Noticiero Benevisión. Momento de hacer una nueva pausa. Siete de la mañana, 23 minutos. Ya venimos con más información. Siete de la mañana, 28 minutos. Diputados electos a la Asamblea Nacional por la Unidad acudieron al penal de Ramo Verde. Desmoralizar al pueblo, desmoralizar a la gente, hacerles sentir que aquí no hay nada que hacer y hay mucho que hacer. Una mayoría parlamentaria de dos terceras partes nos va a permitir hacer muchas cosas en la próxima Asamblea Nacional. Y todo lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer basados y centrados en un librito azul que nos une a todos los venezolanos, que es la Constitución de la República Bolivariana. El diputado José Guerra también acompañó la concentración. Acostúmbrense a perder. Todo el tiempo no se puede ganar en política. Los diputados electos reiteraron que la agenda económica y social será la prioridad en la Asamblea Nacional. Adelantaron que aprobarán medidas como el otorgamiento de títulos de propiedad a los beneficiados de la misión vivienda y aplicación de los tickets de alimentación para jubilados y pensionados. 942 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron ascendidos al grado superior inmediato, así lo informó el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Durante el acto realizado en el Teatro del Ministerio de la Defensa de Caracas, el general en jefe hizo un llamado a la entrega y lealtad por parte de los 942 militares, hombres y mujeres subidos de rango. El ministro Padrino López exhortó a los ascendidos a profundizar la unión cívico-militar. Varias rutas de transporte público de Caracas ajustaron el precio del pasaje urbano de 5 a 20 bolívares. Rafael Aníbal Camacho recorrió las principales paradas de Caracas y nos muestra las reacciones a la medida tomada por los profesionales del volante. Los conductores de diversas líneas de transporte público aseguraron que la dificultad para conseguir repuestos para sus unidades, la inflación y la inseguridad han sido las principales causas para tomar esta decisión. Y sin embargo el aumento es poco para la inflación, o sea los repuestos no se consiguen, es muy caro los repuestos. Un caucho nos cuesta 110 mil bolívares. 120 carros accidentados por falta de repuestos, 120 carros y muchos de esos avances no tienen trabajo en estos momentos. Los usuarios obtuvieron reacciones diversas ante el ajuste llevado a cabo por las líneas de transporte. Es pensar en todo, los jóvenes, esto que pagan. Pues mira, sí, eso pesa en el bolsillo de mucha gente, pero es que es como un círculo vicioso. Bueno, debería terminar el año con lo que estaba anterior, no es realmente hacerlo de nuevo, porque cada tres meses están aumentando. Reacciones encontradas hemos evidenciado en este recorrido. Tanto conductores como pasajeros han concluido que el alto costo de las autopartes han sido el detonante para este ajuste en el precio del pasaje urbano. Desde Chacaíto, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Buenevisión. El director de Transporte y Vialidad del municipio Libertador, José Gregorio Franquis, enfatizó que el incremento del pasaje mínimo en ese municipio es ilegal. Franquis manifestó que el Ejecutivo Nacional no ha aprobado aumento alguno sobre la tarifa establecida el pasado mes de agosto, por lo que el pasaje debe seguir cobrándose en 15 bolívares. Se acordaron que en el primer trimestre del próximo año se reunirán para ajustar tarifas. Pausa, amigos. Venimos con más información. Son las 7 de la mañana, 32 minutos. Amigos, en materia de sucesos, un delincuente cayó abatido tras enfrentarse a la policía municipal de Chacao cuando intentaba cometer un robo en las inmediaciones de la plaza Brión de Chacaíto, aquí en Caracas. Euclides Sotillo nos cuenta los detalles. Alguno de los tiros en este kiosco, ubicado a pocos metros de esta concurrida parada y la estación de metro de Chacaíto. Según testigos, el delincuente fue avistado por los uniformados cuando intentaba robar a transeúntes del sector y al darle la voz de alto respondió con disparos generándose el enfrentamiento. La policía le llamó la atención y entonces él, como andaba armado, le salió hacia adelante. Porque eso fue a los locos cuando habían dos colas de personas y así arremitieron a nosotros también haciendo disparos a los locos, que no debe haber sido. Transeúntes de Chacaíto lamentaron lo ocurrido. Denuncian que pese a la presencia policial, los robos son frecuentes en la zona. Aquí uno tiene que andar como el ventilador, bueno, para arriba y para abajo. ¿Entiendes? Porque aquí la cuestión es fatal. Durante el hecho también resultaron heridos dos transeúntes y un oficial de la policía de Chacao. Fueron trasladados a un centro de salud y se encuentran fuera de peligro. En la Plaza Abrión de Chacaíto, Euclides Sotillo, Noticiero, Benevisión. También acá en Caracas, un albañil fue asesinado luego de oponerse a que lo robaran en la entrada del barrio Los Eucaliptos de San Martín. Como Joan Paul Palacios, de 33 años, quedó identificada la víctima. Allegados contaron que el hombre se dirigía a su vivienda en el sector Los Obispos del Guarataro luego de culminar un trabajo cuando fue interceptado en esta zona por dos sujetos a bordo de una motocicleta para robarlo. Como puso resistencia, le dieron un tiro en la cabeza. Eso es peligrosísimo ahí, vaya, no es la primera persona que matan ahí, ya van varios. Bueno, ya a las 7 de la noche se quise dormir, porque si no, peligrosísimo. Entonces, imagínense, esa es la situación de hoy en día. Vecinos de Los Eucaliptos denunciaron además que hace dos meses aproximadamente fueron hallados los cadáveres de una mujer y dos hombres en un container de basura. Piden mayor seguridad en el sector. No, no puede seguir pasando. Yo creo que queremos seguridad, pues, para poder salir con más tranquilidad a la calle y todo. Y cambiamos de tema. En Argentina, el líder de la coalición política Cambiemos, Mauricio Macri, asumió a la presidencia de ese país tras jurar ante el Congreso Nacional. Acto donde no estuvo presente la mandataria saliente Cristina Fernández de Kirchner. En su primer discurso como jefe de Estado, Macri, de 56 años, aseveró que sus principales objetivos serán acabar con la pobreza, derrotar el narcotráfico y unir a todos los argentinos. Enfatizó que su gestión servirá para construir más justicia social y pidió dejar atrás las diferencias. Creemos en la unidad y la cooperación de América Latina y el mundo. En el fortalecimiento de la democracia como única posibilidad de resolver los problemas de sociedades diversas. Es necesario superar el tiempo de la confrontación. Por supuesto que sostendremos todos nuestros reclamos soberanos y nuestros valores sin que eso impida un normal relacionamiento con todos los países del mundo. A la ceremonia de juramentación asistieron varios mandatarios de la región como Michel Bachelet de Chile, Juan Manuel Santos de Colombia, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador y Ollanta Humala de Perú. Bien amigos, es momento de conocer qué nos trae Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Adelante Federica. Buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Madonna y el concierto acústico que ofreció en París. La cantante, después de su presentación programada de la gira Rebelde Tour, improvisó este miércoles en la Plaza de la República de París un homenaje a las víctimas de Francia. Madonna junto a su hijo David y el guitarrista Bittman interpretaron Imagine, Like a Briar y Gunstone, rodeados de personas que se encontraban cercanas. Horas antes en el concierto recordó que en su primera vez en París decidió que irá a dedicarse a la música y luego publicó en sus redes que había sido una noche mayor. Y los premios Globo de Oro ya tienen nominados. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood vio a conocer la lista de los nominados en una ceremonia este jueves. Por segundo año consecutivo, el director mexicano Alejandro González Iñárritu tiene la oportunidad de ganar como Mejor Director. Will Smith y Leonardo DiCaprio compiten por Mejor Actor de Drama. Matt Damon fue nominado a Mejor Actor Comedia. La actriz Cate Blanchett en la categoría de Drama por Carol. Mientras que Jennifer Lawrence compite con Melissa McCarthy y Amy Schumer por Mejor Actriz de Comedia. Y la sorpresa fue Lady Gaga nominada a Mejor Actriz en Miniserie. La gala de premiación será el 10 de enero en Beverly Hills. Y seguimos con Antonio Banderas y el mensaje que envió al próximo presidente de los Estados Unidos. Luego de conocerse que el actor tendrá que pagar una mensualidad de $65,000 a su ex esposa Melanie Griffin, el actor ha dado su opinión sobre la política en los Estados Unidos y envió un mensaje al futuro presidente diciéndole, querido próximo presidente, trate bien a la comunidad hispana. Lo merecemos, estamos dispuestos a darle mucho a usted y al país lo mejor de nosotros. Y cerramos con Francisco León y su nuevo disco, Llegó la Hora. El venezolano estrena este viernes su segunda producción discográfica bajo el título de Llegó la Hora. En este material predomina la balada, pero sin dejar de lado estas variantes de otros géneros. Francisco dijo que en este disco quiere demostrar su versatilidad, pero sobre todo las ganas de presentarle al público un trabajo de calidad, una selección de temas que llevó meses y un trabajo de producción internacional. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan una feliz mañana y nos vemos en una próxima edición de Estrenos y Estrenos. Muchísimas gracias Federica Guzmán. Amigos, son las 7 de la mañana, 43 minutos. Hacemos una pausa. Al regreso de la entrevista a Venevisión nos acompaña Francisco Torrealba, diputado reelecto por el Estado portuguesa en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto será luego de la pausa. Ya venimos. El paciente Leopoldo Rafael Pérez Noriega se encuentra recluido en el hospital militar Dr. Carlos Arbelo, aquí en Caracas y requiere con carácter de urgencia donantes de sangre tipo O negativo. Las personas que deseen colaborar pueden dirigirse al banco de sangre de este centro de salud. Amigos, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. A esta hora nos acompaña Francisco Torrealba. Él es diputado reelecto por el Estado portuguesa a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido a Entrevista a Venevisión. Gracias, Elianta. Buenos días. Un placer saludarte a ti y a todos los usuarios y usuarias de Venevisión. Bueno, muchísimos temas que tocar. Por supuesto, el tema electoral continúa estando en el tapete. Las expectativas sobre la nueva Asamblea. Desde su perspectiva, ¿cuál es el balance que podemos hacer a hoy de los resultados del pasado domingo? Bueno, estamos viendo lo que fue una expresión del pueblo de Venezuela, que ha escogido una mayoría que a nuestro entender representa los intereses del FMI y que ya de alguna manera también han dejado ver lo que van a ser sus acciones. Yo creo que ahora mismo lo importante para nosotros es revisar lo que aquí ocurrió. Por eso estamos en Congreso permanente. Así se decidió el día de ayer en el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, en reuniones con el gran polo patriótico. Y revisando lo que ellos han venido, ellos digo yo, los que son los dirigentes más connotados, digamos, de esa mayoría nueva que va a tener la Asamblea Nacional, porque nosotros no estamos dispuestos a permitir que se agreda al pueblo desde la Asamblea Nacional. Nosotros no estamos dispuestos a permitir que haya ningún tipo de maltrato, ni de retroceso tampoco. Todo lo que han sido las conquistas alcanzadas en la Revolución, y gracias a nuestro comandante Chávez y gracias al gobierno del presidente Maduro, nosotros no estamos dispuestos a permitir que se retrocedan o que sean suprimidas esas nuevas reivindicaciones que se han alcanzado en este periodo. Ahora, los diputados o la nueva mayoría de la Asamblea Nacional, ellos no hablan de retroceso, hablan de avance. Más bien realizar cambios para lograr un mejor estatus social, económico del país. Dentro de este Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿qué planteamientos se hicieron para poder impactar positivamente en el nuevo periodo legislativo y, por supuesto, en el año 2016 para toda Venezuela? Bueno, fíjate, el Congreso del Partido decidió ayer declararse en sesión permanente y ha decidido también, en el primer punto, abordar el tema de lo económico. Por eso habrá una sesión especial el día miércoles del Congreso del Partido para abordar el tema económico y para establecer un consejo consultivo para el área económica donde el presidente está decidido a hacer un conjunto de anuncios y a tomar un conjunto de medidas que estamos seguros van a impactar positivamente en relación al tema de la guerra económica. Todo el país sabe que nosotros, a pesar de haber cancelado este año más de 14 mil millones de dólares americanos solo en intereses y entre los dos últimos años más de 27 mil millones de dólares, bueno, las calificadoras de riesgo que están en guerra contra Venezuela, que están en guerra contra todos nosotros, nos siguen dando una calificación que es más baja incluso que la calificación que le dan a países que están en guerra en este momento. Entonces, ahí el presidente va a hacer un énfasis especial y ahí ya se han nombrado algunas comisiones que están trabajando y esas comisiones producirán recomendaciones que el presidente implementará. ¿Qué pasó con la solicitud del presidente de la República de que el gabinete ejecutivo en pleno colocara los cargos a la orden? Todo el gabinete ejecutivo del presidente Nicolás Maduro ha puesto ya los cargos a la orden. El presidente está haciendo los estudios, haciendo los análisis, revisando cuáles son las personas que tienen las más altas calificaciones y cualidades y capacidades para hacer una necesaria renovación en todo el gabinete ejecutivo. Esos anuncios, por supuesto, están reservados al jefe de Estado y se producirán en el momento que él lo considere pertinente. Pueden ser incluso por partes o pueden ser un solo anuncio donde haga todo el cambio o remozamiento, refrescamiento de su gabinete de gobierno. Ahora, dentro de los puntos que se plantearon en este Congreso está sentarse nuevamente con la empresa privada. Ayer Cavidea instaba al gobierno a reunir a todas las partes involucradas para lograr las medidas que vayan en pro del desarrollo del país. Sí. El presidente Maduro y el comandante Chávez en vida también muchas veces extendieron su mano amiga al sector productivo nacional. Y muchas veces también, hay que decirlo, esos diálogos terminaron en frustraciones porque a pesar de la disposición que siempre ha demostrado el gobierno nacional todavía hay sectores que yo creo que son minoritarios pero que tienen una muy alta influencia. Por lo tanto, esos sectores minoritarios que tienen una muy alta influencia terminan no haciendo posible que algunos acuerdos que se registren con el gobierno sean luego aplicables en los hechos y que puedan permitir que nosotros tengamos respuestas concretas en el marco de lo que es nuestra situación económica. Del lado de los trabajadores, yo quiero decirte que nosotros estamos convencidos en que hay que incrementar en todos los sectores y a todos los niveles nuestra producción, que hay que hacer que por lo menos lleguemos a un punto en el que podamos producir lo que consumimos en alimentos y en algunos otros bienes. Creemos que eso es posible, pero hace falta que tome una mayor actividad, un mayor auge el sector privado honesto, que creemos que es la mayoría, que tiene que sumarse también a estas iniciativas que está planteando el gobierno nacional y que son respaldadas por la clase trabajadora venezolana. Ahora, ustedes se declaran en sesión permanente, escuchábamos ayer al diputado Julio Borges también decir que ellos van a hacer el planteamiento de una ley de producción nacional y entre parte de los puntos está lo que usted está planteando de reactivar el aparato económico nacional, poner las tierras que no están produciendo a producir y las empresas que a lo mejor no estén funcionando también ponerlas a producir. En ese punto hay un consenso, todos están de acuerdo en que necesitamos reactivar el aparato productivo. ¿Cómo hacer para que las propuestas de ustedes y la propuesta de la bancada de la mesa de la unidad lleguen a un acuerdo que vaya en pro de Venezuela? Bueno, nosotros estamos muy atentos a la expectativa de ver cómo se desenvuelven ellos, la nueva mayoría que está en la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero. Según cómo se desenvuelve esta nueva mayoría, se producirán resultados en el país. Por ejemplo, si ellos insisten en modificar o derogar la ley orgánica del trabajo, van a encontrarse de frente con una clase obrera organizada que lo va a impedir a toda costa. Lo digo responsablemente como vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Si ellos por el contrario plantean alternativas donde estén contemplados los derechos a los trabajadores y las trabajadoras y no lo que le ordenan desde el FMI, que es quitarle las conquistas, bueno, entonces habrá un enero muy activo, digamos, porque nosotros no vamos a abandonar las calles, porque nosotros no vamos a permitir que haya retroceso, porque nosotros no vamos a permitir que se dañe al pueblo desde la Asamblea Nacional. Mucho menos que haya una especie de arrase de los otros poderes por parte del Poder Legislativo. Eso no es una cosa que debería estar planteada, pero sin embargo, hay algunos radicales de los de la llamada Mesa de la Unidad que están planteando, bueno, prácticamente generar un proceso de desestabilización, que es un proceso además que ya lo han iniciado desde hace algún tiempo. Nosotros recordamos que cuando hubo el golpe de Estado, bueno, se produjo después del golpe de Estado una disolución de los poderes. Ojalá que esta mayoría de la Asamblea Nacional no se esté planteando un golpe de Estado Legislativo, porque se van a encontrar de nuevo con un pueblo y unas fuerzas armadas en la calle que va a impedir que se desconozca la Constitución, que se desconozcan las leyes y que haya retrocesos en materia de lo que han sido las conquistas que ha logrado la Revolución. Nosotros, por ejemplo, no vamos a permitir que la Asamblea Nacional niegue los créditos que solicita el Gobierno cuando haya de incrementar las pensiones a los más de 3 millones de pensionados y pensionadas que hemos alcanzado. No permitiremos que apliquen la receta del FMI, que es eliminar las pensiones. Privatizar la educación, como ha dicho Gustavo Rosen, que en estos días se pronunció a favor de nuevo, privatizar la Cantebé. O sea, todas estas receticas que le han aplicado a todos los demás países del mundo que tienen pasando hambre hoy en día, nosotros no las vamos a permitir que se nos aplique aquí, mucho menos desde la Asamblea Nacional, que es un poder que no está hecho para gobernar, está hecho para legislar, está hecho para controlar. Y esperamos que esa mayoría sensatamente se aplique a lo que son sus atribuciones constitucionales. Y no vaya a intentar, aprovechándose de una victoria circunstancial, que en cualquier momento puede cambiar, porque yo le digo hoy a ustedes, a los que nos están viendo, que hay mucha gente que así como cuando marchó en abril no marchó para ir a tumbar al comandante Chávez, hay mucha gente que votó por ellos, que no votó por ellos para que desestabilizaran a este país o para que le quitaran los derechos a los venezolanos y las venezolanas que hemos alcanzado en revolución. Así que una lectura incorrecta de ellos podría representar una situación de reacción inmediata y espontánea, pero esta vez muy bien organizada desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y desde el gran pueblo patriótico Simón Bolívar, para responder e impedir desde los espacios que sean necesarios que ellos dañen al pueblo, que ellos agredan al pueblo. El pueblo no está desmoralizado, el pueblo tiene una clara conciencia de lo que está ocurriendo y ya ha visto de alguna manera que no es retórica lo que uno decía cuando ellos planteaban quitarle los derechos a los trabajadores. Verbigracia, lo que dijo el diputado Alup, que en muy pocos minutos ya empezó arremetiendo contra la clase obrera de un canal que es el que transmite las sesiones de la Asamblea Nacional. Bueno, Ramos Alup y mil Ramos Alup tendrán que encontrarse de frente contra la clase obrera organizada si se plantean agredirnos, si se plantean arrebatarnos conquistas. Nosotros sabemos cómo defender esto, no es la primera vez que lo hemos hecho, no le tenemos miedo a la mayoría, nosotros también en minoría sabemos dar combate, políticamente hablando, legalmente hablando, legislativamente hablando. El Parlamento estará conformado por una buena cantidad también de patriotas, hombres y mujeres que somos electos en el gran pueblo patriótico y desde allí, desde adentro y también desde la calle, daremos las peleas que sean necesarias, como te digo, no permitiremos retrocesos ni que se dañe al pueblo desde el poder legislativo. Diputado, el pasado domingo 6 de diciembre el pueblo venezolano habló y dijo, entre otras cosas, queremos paz, nosotros estamos en democracia y queremos seguir avanzando hacia una nueva Venezuela y fue además un mensaje bien claro para todos los pueblos políticos. Pasando por la crisis política que estamos viviendo en este momento, ¿a qué apuestan ustedes? ¿A la confrontación en la Asamblea o a la reconciliación? Bueno, fíjate, nosotros siempre apostamos a la paz y de hecho siempre dijimos que íbamos a reconocer los resultados y ahí está, se reconocieron. Nosotros no salimos diciendo que hubo fraude porque ganó la oposición, nosotros no salimos diciendo que el CNE lo controla ahora a Julio Borges, no, nosotros dijimos ganaron ellos y ganaron ellos. Reconoció el presidente al mismo minuto, se quedaron desarmados todos los voceros que en el mundo se creyeron los cuentos que ellos decían de que aquí había una dictadura, de que no iban a reconocer los resultados. Ahí están los resultados, tienen una mayoría y nosotros respetamos esa mayoría en la Asamblea Nacional. Ahora, el triunfo de ellos permitió también para demostrar que nosotros somos los únicos que garantizamos la paz en este país, porque aquí no hubo ni una sola guarimba, como cuando ellos perdieron que ganó el compañero presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moro. Aquí no hubo ninguna protesta, aquí no hubo caos, no hubo desestabilización, que era lo que ellos se tenían planteados y que no ocurrió simplemente porque obtuvieron esa mayoría que les dio la voluntad del pueblo. Nosotros pensamos que no deben equivocarse. Es una mayoría que también dio a favor de ellos, pero apostando también a la paz. Nosotros seguiremos luchando por la paz y por el entendimiento. Esperamos que no se les vuelen los tapones a algunos que parecieran ya tenerlos volados, ¿no? Y que este proceso donde se va a dar una convivencia necesaria entre los distintos poderes que se tienen que respetar entre todos, como está establecido en la Constitución, sirva para continuar engrandeciendo el talante democrático de los venezolanos y los venezolanos que vamos a seguir resolviendo. Si se comporta todo como debe comportarse en el marco de la democracia, nuestras diferencias políticas con respeto, con tolerancia y por supuesto con las mejores ganas que siempre deben embargarnos de hacer que Venezuela salga adelante y que como país ocupe la posición que le corresponda y en nuestro caso particular no retroceder al pasado es fundamental. Nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestra dignidad y nuestra soberanía como nación y nuestra independencia frente al resto del mundo. Eso es lo que está planteado de nuestra parte y lo que nosotros estamos dialogando ahora mismo en el marco del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y con nuestra gente, con nuestras más de 13.600 VCH y con los demás organismos de los demás partidos del gran polo patriótico Simón Bolívar. Diputados, se nos acabó el tiempo. Agradecido por su visita, entrevista a Benevisión. Nos acompañó a esta hora Francisco Torrealba, él es diputado reelecto de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela por el Estado portuguesa. Néstor, regreso nuevamente contigo. Feliz fin de semana para ti y para todos. Feliz fin de semana Elianta y para todos también. Amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta y ustedes deciden. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.